El juez esperando el momento oportuno para dar la partida de esta carrera Es la sexta del programa del domingo, no válida para el juego de 5 y 6 1600 metros, partida La alargada es bastante pareja con la excepción del caballo Beyrun Sale Torrejón con tatuaje a pelear por el primer lugar Está dominando ligeramente Torrejón al caballo tatuaje En el tercer puesto avanza Cacir junto con Kemal y Milarceta Luego corre pequeño Apache y se queda Beyrun en el último lugar Torrejón adelante en la condicional especial Alfredo Avilaud Temporada oficial de 1980 23 y un quinto los primeros 400 metros Torrejón está dominando la carrera por medio cuerpo sobre tatuaje Que no le da tregua Mientras que Cacir continúa en el tercero y pequeño Apache en el cuarto Al quinto avanza Milarceta por la parte exterior de la pista con Kemal Y sigue último el caballo Beyrun Torrejón dominando la carrera en 46 exactos los 800 Tatuaje insiste para el segundo Milarceta para el tercero Viene para el cuarto el caballo Cacir junto con el ejemplar Kemal y pequeño Apache Y sigue último Beyrun Torrejón crecido en la punta el caballo Torrejón Milarceta pasó al segundo Y tatuaje se quedó en el tercero cuando entran ya en la recta final Torrejón solo en la condicional especial Alfredo Avilaud de 1980 Se escapa el caballo Torrejón Los mil doscientos en uno diez tres Y el caballo Torrejón tiene el triunfo asegurado No puede perder Torrejón La condicional especial Alfredo Avilaud de 1980 Viene Milarceta para el segundo Y los galopó Torrejón de punta a punta Segundo Milarceta Tercero tatuaje Cuarto pequeño Apache Quinto Kemal Sexto Cacir Séptimo y último Beyrun